Ah, boludo, ahora si la veo, se me veo boeada Se te huele Se te huele la cara No, no, no Anda a cagar No puedo ahorrar tanto niño, no, no No guarre hijo de puta Guarre hijo de puta Bueno, para acá Para acá No, listo, listo, lo agarró